Iniciamos de nuevo en este diálogo que hemos titulado Interdisciplinariedad, Sabiduría y Tronco Común Universitario. Si comenzamos con la experiencia recordando que todos de alguna manera fuimos introducidos con alguna materia, yo puedo comenzar diciendo que cuando estudié en el seminario palafoxiano de Puebla, los estudios de filosofía y también dos años de teología, son como unos seis años, y después la licenciatura en filosofía en la Universidad Pontificia de México. En ambas instituciones había un propedéutico, en el seminario se llamaba curso introductorio, era un año de estudio, en la Universidad Pontificia de México propedéutico, un año también de estudio, y las materias de Tronco Común sin duda era estudiar griego y latín, español, y sobre todo la lógica, la lógica porque es el órgano, así como lo planteó el creador de la lógica, Aristóteles, el instrumento para pensar. La lógica que llevábamos era lógica formal, hoy hay que aclarar la escuela de la lógica porque hay demasiadas escuelas y la mayoría se inclina ahora por la lógica de conjuntos, la lógica de símbolos, o la lógica matemática, como le llaman. Pero de todos modos fue un buen proyecto de introducir a las comunidades, es decir, en el seminario a las dos escuelas. Era un introductorio, un año, para hablar de la filosofía y para hablar de la teología. Y en la Universidad Pontificia de México era propedéutico a la filosofía. Eran tres años de filosofía, de bachillerato en filosofía. Después venía la licenciatura y finalmente el doctorado. O sea, no había maestría. Esto es un proyecto más bien de las escuelas oficiales y de algunas universidades de otras naciones, pero en los estudios pontificios no había maestría. Eso ya es moderno. Solamente había bachillerato y el bachillerato comenzaba con un propedéutico, licenciatura y doctorado. Entonces, es la forma de cómo nos introdujeron los maestros al pensamiento universitario. Pero sobre todo en el seminario se nos insistían las áreas de formación. En la formación humana, la formación académica, la espiritual y pastoral. La Universidad Pontificia le dedicaba solamente a la formación pastoral, si acaso, muy poco, pero más a la formación académica porque era más universitaria. Si se da en cuenta, la universidad no tiene esas áreas de formación en general. La espiritual no tiene, es un asesor espiritual dentro de la universidad. No tienes un área, un departamento de formación humana donde estén formando tu carácter, tu forma de ser, de modo que tú puedas convivir con las personas. Y el aspecto pastoral, no, pero tendría que ser el aspecto a la patria, el amor a la patria y el aspecto académico solamente. O sea que lo que importa más es lo académico, lo que importa es pasar el examen y mantener el promedio para que no te quiten la beca. Más en estos tiempos donde dependes de la beca. La beca es como un trabajo, ¿no? Es como que te pagan por estudiar, sepas o no sepas, en otros tiempos con más rigor, ¿no? Porque te ganabas, entras a la maestría, te ganas una beca. O también en otro ambiente, como nosotros, solamente había una beca en que sacaba 10. O sea, una beca por grupo era más difícil porque tenías que sacar 10 en todas, y materias muy difíciles, en filosofía como lógica. Sacar un 10 en lógica es difícil, en ontología, en metafísica, y depende qué maestro te dé. Hay maestros bajos. A mí, pues, por gracia de Dios o por ventura, me tocaron buenos maestros. Tal vez mi cerebro no alcanzó a captar toda esa sabiduría. En el seminario, maestros muy preparados, todavía esos maestros sacerdotes, algunos laicos. En la Universidad Pontificia, la mayoría, pues, eran doctores con sabiduría de lo que estamos hablando hoy, con experiencia, con interdisciplinariedad, y sobre todo, maestros que escribían libros que te decían, como Pedro Gasparotto, aquí está mi libro de introducción a la filosofía. Aquí está el libro El curso de San Agustín. Era guía de lectura de las confesiones de San Agustín, y era un libro de unas 250 cuartillas. O el libro de didáctica, La filosofía de plano, que era un libro como de unas 700 cuartillas. Aquí están los apuntes. O sea, el ámbito eclesiástico hasta tiene un lema. Cada maestrillo, su librillo. Como vamos a hacer un diálogo, fue un poco amplio para introducir, pero aquí está también, me acompaña el maestro Porfirio Tepos, la profesora Abraham Hernández Galicia, y la profesora, la maestra Mayra Diana Perea Fernández. Pues, es una temática muy interesante, maestro Juvenal. Ya que nos reunimos una tarde más a platicar sobre estos temas de la educación, de la sabiduría, de esta vocación por la enseñanza, escuchando este primer apartado que nos da. Yo quiero pensar en esta tesis de esta vocación, de este llamado a enseñar al otro. Hace un momento platicábamos dos palabras, hace un momento y días recientes, antes de ir a que me comentaba, me comentaba sobre su ponencia en torno al homenaje de Romiguerio Portilla, y me llamó la atención mucho lo que me comentó sobre esta palabra de el Tlamatini. El Tlamatini, esta palabra es muy hermosa. Entonces, un Tlamatini se va a convertir en un Temastiani, en un Temastiani. Tiene que ser primero el Tlamatini, ya que hablamos de la sabiduría. Entonces, un maestro, pues un requisito para ser maestro es la sabiduría, sino pues que enseñe. Entonces, el Tlamatini es un verbo muy interesante, es mati. Mati es el verbo y su objeto es el Tla, es un verbo transitivo. Aquí nos sirve mucho la gramática, vamos a decir, occidental. Sabemos un verbo transitivo que pide un objeto, un complemento directo, y trasladamos esta idea para entender el verbo náhuatl, y es mati, y el Tla es objeto directo. La terminación I, pues lo hace una especie de participio, el que sabe las cosas. Entonces, una vez que uno tiene ese conocimiento, y hace un momento me decía, esto se parece mucho a esta parte ontológica, ¿no? El sabio, sí, es el que tiene ese conocimiento de esta porción de la realidad. Y este sabio va a pasar a otro verbo, es otra acción, en el sentido náhuatl, es el mashtía. Mashtía es enseñar, pero ahora se le va a agregar a este verbo transitivo una partícula que se pronuncia el T, el T se refiere a la humanidad, temashtía, enseñar a los hombres, ¿sí? Temashtiani es el que enseña a los hombres. Yo creo que la vocación de la enseñanza se va a dar en el plano universitario, si el maestro está bien preparado, y recuperando esta tesis de don Miguel de Unamuno, que ya hemos venido citando aquí en la academia, que la reforma tiene que ser del mismo maestro. Un maestro se va a emocionar frente a sus alumnos, si es que sabe. Si no, entonces, si no preparó la clase, si no tiene emoción por este oficio, pues simplemente se va a perder en la clase y va a perder a sus alumnos. Yo creo que es una guía del maestro, están interesantes las materias que podemos tomar en una universidad en distintas vamos a decir disciplinas, pero sí tiene estas dos tesis. Una principal es la sabiduría y uno la puede ir viendo en más distintas culturas, que aquel que es el sabio se corona siendo un maestro. Es el temastiano. El maestro antes tuvo que ser sabio y en este ejercicio muy interesante de este libro de Huehuetlatoli de los que trabaja Don Miguel de Uncortilla, es interesante porque dice que el sabio es una metáfora, le pone un espejo a su discípulo y lo hace que se autoconozca y lo hace que tome un rostro. O sea, que un temastiano le da rostro a sus discípulos. Así como dice el padre Memo, el doctor Guillermo Hernández, padre Memo de Cariño, en su homenaje al maestro, ¿no? Me arrancaste de la posibilidad y me diste lo que ahora soy. Pero un maestro puede arrancar de la posibilidad a su discípulo y hacerlo a otro maestro si es que este maestro está bien preparado. Bueno, entonces... Ahí en esa tesis que planteas me arrancaste de la posibilidad y me diste lo que ahora soy. O sea, te saca del mundo kantiano que es el que habla de fenómeno posible, de la posibilidad del conocimiento y te lanza. Así como que ahí está también Husserl, está Heidegger, pero en más que todos estos está José Ortega y Gasset de fondo en el pensamiento del doctor Guillermo Hernández. Solo cito el libro que pueden leer del doctor Guillermo Hernández Flores. Es su tesis de doctorado que se llama Del circunstancialismo de José Ortega y Gasset a la filosofía mexicana de Leopoldo Seán. O sea, toda la parte introductoria del libro está publicado en la Universidad Nacional Autónoma de México en estudios latinoamericanos. Tiene prólogo de Mauricio Belchot y fue publicado en el año 2005. Ahí está un poco de la tesis que plantea el maestro Porfirio Tepas. Pero, adelante, maestro Abraham. Bueno, retomando el tema de la interdisciplinaridad, reflexionaba sobre las materias de tronco común que tenemos ahí en la Universidad de las Américas. Quiero destacar dos materias de todas las que tenemos. El programa de primer año y ecosofía. El programa de primer año es el que pone especial énfasis en esta formación humana, puesto que ahí es una recolección, convivencia que hacemos todos los estudiantes. Tenemos que ir a apoyar a un partido, un partido de fútbol americano, no política, obras de teatro, participar en eventos culturales, asistir. Es una es bueno que todavía esta universidad siga poniendo especial énfasis en la formación humana, que no se centre tanto en la académica, entonces es algo que me gusta destacar y sobre la materia de ecosofía. Esta es una, se le llama optativas de humanismo, es esa o introducción al humanismo y esta materia de ecosofía, ahí he visto personas de distintas carreras, no solo de idiomas, de ingeniería, de negocios, de actuación, es prácticamente lo que dice Ardenas y su Deep College, entonces nos pone a reflexionar sobre ciertos temas con autores, René Descartes, Aristóteles, Víctor Sagales sobre el exotismo, entonces pues es muy interesante este ejercicio, ver a tu compañero de negocios, hacer una reflexión filosófica acerca de esto y saber que también se le da énfasis al humanismo, a las humanidades en general de la universidad, que es algo que no se ha dejado de lado, es de aplaudir. Muchas gracias. Nuestra Mayra, Perea Fernández, Mayra Diana, estudió Humanidades en la UAM, ¿cuál campus? En la Universidad y la maestría en Historia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puerto Rico. Así como decían antes los locutores, la palabra está en el aire. Pues la forma. Bueno, siguiendo con el tema de la interdisciplinariedad y el trabajo común en la universidad, mi carrera pues es interdisciplinaria en cierta manera, en las humanidades, vi pues un poco de todo de las humanidades, historia, filosofía, literatura y arte y tuve la oportunidad de tomar cursos optativos de otras carreras, sobre todo de una licenciatura de estudios socioterritoriales, que también era una terminación bastante extraña y pues ahí me di cuenta de que la interdisciplinariedad es fundamental dentro de la universidad, no sólo en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, sino que es importante también que quienes estudian una licenciatura ajena a esta área pues tengan conocimientos sobre historia, por ejemplo, sobre lógica, sobre filosofía, porque, bueno, digo estas tres disciplinas porque me parece desde mi formación que son importantísimas para la formación de cualquier licenciado o cualquier persona que pretenda graduarse de la universidad, ya que la historia pues de entrada nos dice de dónde venimos y nos sirve para reflexionar quiénes somos y que cómo es que llegamos hasta donde estamos y por qué las cosas suceden de cierta manera en nuestro contexto y filosofía y lógica porque pues son muy necesarias para desarrollar el pensamiento sobre todo sobre todo la lógica pues hace que uno pueda sacar conclusiones de cualquier tema que pueda reflexionar en torno a varios temas o a varias cuestiones y pues en general creo que es bastante pertinente que se den estas materias en licenciatura si se puede desde antes secundaria preparatoria o incluso en la primaria cursos introductorios de lógica para niños me parece que sería bastante bueno no sólo para los niños o para los universitarios sino en general para la sociedad tener una sociedad que sabe su historia y que sabe pensar críticamente es ya un paso bastante grande para todos justamente uno de los temas fundamentales del tronco común universitario sin duda es el conocimiento y aquí en buena bien con la palabra sabiduría en la academia de lenguas clásicas cuando hablamos de las palabras acudimos inmediatamente a la etimología porque es una escuela de lenguas clásicas pero también de humanidades como lo dice nuestro lema ubiclasicar en humanitat un ludus ibi sapientia efon sext ahí está el lema si dice que no es una academia de lenguas clásicas sino es una escuela de humanidades es más amplio el tema humanidades que la palabra lenguas clásicas entonces la palabra sabiduría uno la yo la puedo entender la sabiduría primero como una filantropía allí es donde la sabiduría también te enseña los valores humanos la filantropía como filosáncer el amor al hombre la afición al hombre el cariño al hombre la tendencia al hombre pero también la erudición el estudio allí la sabiduría la relaciono con la con la con la ciencia pero también algunos dicen con la meditación y con la reflexión entonces si si nosotros si nosotros explicamos esa esa palabra sabiduría con el verbo saber en español el verbo saber es un verbo irregular el verbo saber en cualquier lengua por lo menos de las indoeuropeas pero también si relacionamos con la palabra náhuac cuando decimos clama clamati clamatini o sea mati con el verbo mati es como si fuera el infinitivo del griego sofein que quiere decir saber cosas saber algo y el y el verbo latino sapio sapi sapere quiere decir tener sabor encontrarle sabor a las cosas o sea que por eso siempre el objeto de estudio de la filosofía va a ser el ser es ese clam que dice maestro porfirio en lengua náhuac clam si se toma como sustantivo entonces puede 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 ser con el el verbo sapere el verbo sofein como dije si sofein y el mati y el son transitivos ahí está la relación con la ontología y entonces esa palabra la relacionamos con el to on con el participio de on usa on o del entis o bien el de lo que habla aristóteles ta on ta en plural las cosas ya estamos hablando de ontología del objeto de estudio de la filosofía las cosas cualquier definición de filosofía hasta la más elemental que nos dé dos elementos suficientes para decir ciencia de principio ciencia de ultimidades ciencia de como dice la definición tradicional como es scientia filosofía es scientia omnium rerum per causas últimas naturalis rationis lumine comparata si la decimos en español le podemos agregar cosas la filosofía es la ciencia que estudia las causas supremas de todas las cosas es decir los fundamentos últimos de la realidad entera de memoria la memoria es fea dicen algunos es mala porque entorpece el pensamiento yo digo que entorpece a los que no se aprenden un renglón en su vida tal vez a esas memorias si las entorpece aprenderse cosas de memoria pero te da elementos para que el razonamiento esté ágil más rápido entonces si tomamos en cuenta la sabiduría como uno de los temas fundamentales del tronco común universitario nos vamos a a meter al pensamiento universitario del tiempo si tomamos así este concepto de historia parafraseando a San Agustín y parafraseando a Cicerón la historia es la obra viva de los hombres muertos historia es testis vivus de hominibus mortuis entonces yo puedo comenzar de esos hombres muertos pero que están vivos pienso en Tales de Mileto es conocido como uno de los siete sabios de Grecia y hoy dije en la entrevista que se me hizo en Puebla TV en el programa Vive Mejor en mi entrevista de cada ocho días los jueves que como relacioné la sabiduría con la hermenéutica como ciencia método y arte de la interpretación de textos la gente en general tiende a interpretar o la o la parte negativa o la parte positiva de un pensamiento y dije este ejemplo de Tales de Mileto dice que de tres principios para ser feliz basta uno dice primero porque nací hombre y no animal y ahí dice ánzropos en latín sería homo en alemán sería mensch y hoy la 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 superficialidad del lenguaje te hace decir los los y las la segunda dice porque nací mujer porque nací varón y no mujer y la tercera porque nací griego y no varón pero dice con una de esta tesis de Tales de Mileto hay gente que ya le está quitando incluso el título de sabio a Tales de Mileto porque está viendo como un pirata o sea teniendo el ojo izquierdo el ojo derecho se lo tapa o sea no quieres ver y bajo esa quieres interpretar la parte negativa y entonces como buen feminista sobre Tales de Mileto pero yo digo que tal que le cambiamos esa visión como buen ser humano yo soy feliz siendo ser humano y no animal o sea me gustó esa tesis y si a ti feminista o machista o por tanto partido no solamente político sino partido en el mismo pensamiento o sea el pensamiento está partido el partido heideggeriano el kuzerliano el orteguiano el lichiano el vitalismo el pragmatismo el escepticismo también el milismo otros dirían el nadismo es donde tú puedes interpretar la parte negativa pero siempre hay que buscar en la materia de tronco común cuando tienes maestros que te dicen una cosa distinta al otro maestro hay que buscar los puntos de encuentro hay que buscar lo que edifica lo que construye lo valioso decía mi maestro el doctor Humberto Encarnación Amizar discípulo de Karl Rahner del teólogo del siglo XX en la iglesia católica él decía busque usted de la galla ciencia siempre muy respetuoso de Oaxaca mi maestro que murió siendo secuestrado eso fue muy triste durante el gobierno del actual presidente fue encontrado muerto en Iztapalapa no es justo que un gran maestro haya muerto de esta manera pero decía él usted póngase a leer a Nietzsche de la galla ciencia del anticristo de la genealogía de la moral de mi hermana y yo esos documentos que escribió Nietzsche ya están en el manicomio busque usted lo positivo nunca vea lo negativo de un autor si no mejor no lo lea nos da otra otra lectura de la sabiduría pues el sabio debe tener un propósito y yo retomaré nuevamente esta parte de este sabio mexicano y pues vamos a hacerlo dialogar con el sabio occidental yo creo que debe darse ese diálogo y no ir contra occidente o occidente contra América o Latinoamérica no siempre el diálogo y este sabio que es el clamatín de hecho es interesantísima la lengua porque aquí a partir de la lengua se puede ir dando un conocimiento entonces la lengua tiene una terminación una desinencia podemos decir la terminación desinencia es nomenclatura es la parte final de la palabra y hay terminaciones o desinencias en la lengua náhuatl que de verbos obtiene sustantivos y los llaman en el sentido sustantivos abstratos pongo un ejemplo por ejemplo con el verbo ser feliz o ser alegre paqui paqui paquilistli ya le puse listli paquilistli es alegría entonces con el verbo mati clamati la matilistli ya la sabiduría ya se obtuvo el concepto de sabiduría a partir de esa acción del sabio la sabiduría pero esta sabiduría yo la empiezo a reflexionar así y la puedo entender uno con una profundidad si uno entra al diálogo universal bueno ya que eres sabio ¿qué busca el sabio? ¿qué busca el sabio? escuchando a este maestro Carlos Gaciagual hablando de los sabios de los siete sabios dice que eran buscadores de la verdad y una reflexión entre los sabios mexicanos también son buscadores de la verdad pero hay que ir buscando en ese camino poco a poco a qué se refieren con esta tesis de la verdad ayer nos enfrentábamos a un escrito de el ave María en Náhuatl y al final decía amén uno más reciente pero en los escritos antiguos del 16 estos catecismos misterianos no le ponen la palabra amén dicen ya en la escritura del avecedal mochigua que así se haga bueno ahí queda esta parte con el verbo hacer que así se haga pero ya cuando uno va al dibujo ve uno una mano que indica la sílaba mano para decir qué y unas flores unas flores ahí interesantes yo no podría quedarse nada más en esta parte y decir un poquito como he escuchado algunos oye como que es un poquito de cursilería las flores no vamos para otra otra tesis porque la flor ahí representa el concepto de la verdad pero ahí viene la tesis interesante hay que ver el tema interesante a qué verdad se refieren entonces ya yo buscando esta parte la verdad la verdad es las flores pero esta verdad la verdad mexicana tal como la plantea en sus estudios el padre José Luis Guerrero es una flor con raíz en el cielo es pura metáfora en la lengua andáhuatl pero la flor con raíz en el cielo por eso este asunto es muy muy contundente de la verdad mexicana ya pensando así en este diálogo que tiene Ambrosio con San Agustín cuando le dice Ambrosio que la verdad lo va a encontrar y Agustín estaba insistiendo que si se iba a encontrar la verdad uno puede empezar a preguntar de qué verdad se está tratando en este diálogo y pues bueno ya con la revisión uno tiene que entrar a la filosofía un buen expositor del concepto de la verdad es don Julián Marías y habla de una verdad teológica de una verdad filosófica y de la verdad histórica esto nos debe ayudar mucho para reflexionar la lengua porque los catecismos están concluyendo con esta verdad y es una verdad este al parecer ahí es una verdad teológica inserta muy bien esto porque como cita otro gran sabio que es el padre Justito reflexionando también en el pensamiento mexicano que en esta inculturación se inserta muy bien la temática porque pues aquí también son buscadores de la verdad y aquí les presentan en el evangelio una verdad incluso ahí se van presentando las tesis gigantes de los nombres de lo divino en lo mexicano que es el Ipanimobani que es el Totecuillo que es el Nelite o el Neli que es el Dios verdadero Dios verdadero Dios verdadero y entonces relacionando en esta tesis un sabio tiene que llevar uno de los temas centrales en su estudio y debe ser uno de estos temas la verdad pero la verdad tiene que ponerse a dialogar o este concepto no nada más entre filósofos sino también entre culturas porque si no se pierde uno en estos caminos del conocimiento y por esta razón me ha llamado mucho la atención esta flor mexicana que representa la verdad en sentido metapólico dice el padre José Luis Guerrero que los mexicanos en su cosmovisión veían a una planta la planta no se ve su raíz en esta metáfora por eso su raíz está en el cielo y su belleza ahí está un concepto muy hermoso la belleza de la flor anuncia un buen fruto anuncia un buen fruto la belleza un buen fruto otra vez lo bueno lo bello lo verdadero metida en la en la parte botánica de la flor y la voz o el canto de las aves es la voz de Dios entonces un sabio mexicano iba en torno a la voz de Dios el canto de las aves y a la verdad por eso están los cantares mexicanos la flor y el canto entonces un sabio también debe tener esta tesis del concepto de la verdad que yo creo que actualmente es un concepto que hacemos de lado y pensamos más en el prestigio pensamos más en los premios pensamos más en la fama y olvidamos nuevamente estos conceptos trascendentales que debe perseguir el sabio para poder entregar esto a los discípulos que está formando cuando tomando este concepto de la sabiduría ¿Abra? pues me gusta esta reflexión sobre la sabiduría y el diálogo hace poco en la universidad hacíamos una discusión sobre la verdad precisamente apelando a que tenemos muchos estudiantes que son compañeros que son extranjeros entonces cada uno podía decir que era lo que se consideraba sabio en su propia cultura el chico el chico de Singapur mencionaba que ellos leían cosas de la India en esa parte central de Asia la chica de Japón mencionaba que ellos leían a Confuci obviamente en japonés y pues nosotros lo que teníamos de sabiduría se deja un poco de lado el aspecto prehispánico pero tomamos mucho del elemento eclesiástico el libro de los proverbios o simplemente de Eclesiastes entonces me gusta este este diálogo que podemos hacer entre el sentido de la vida que también lo tomamos lo abordamos de Eclesiastes y sobre el poema de la angustia de la muerte de Gilgamesh que es un poema sumerio hace dos mil años y cómo es que todavía puede tener vigencia esa angustia ese problema que tiene la humanidad de querer trascender a un fragmento de la versión Asiria o Aminónica no recuerdo es hacia dónde corres Gilgamesh la vida que persigues no la encontrarás cuando los dioses crearon a la humanidad pusieron la mortalidad en ellos se reservaron para sí la vida disfruta los días y las noches que todos tus días sean de fiestas alégrate con la mano de tu hijo y reposa con tu pareja entonces lo mismo podemos encontrar en el Eclesiastes cuando dice que vanidad de vanidades todo es vanidad por ahí del capítulo 2 dice que toda la felicidad que encuentra el hombre es engozar de la vida y no sentir angustia entonces este diálogo que podemos hacer entre culturas buscando la verdad y buscando lo que es la sabiduría pues es un ejercicio muy interesante para reflexionar sobre la vida y la muerte incluso pues yo retomando la cuestión de la verdad que es un tema que a mí me emociona mucho desde hace muchos años incluiría también la verdad científica entre las que ya ha mencionado el maestro porfirio la verdad histórica tenemos la verdad religiosa y pues creo que ahora estamos dando mucho peso bueno ya desde hace bastante tiempo a la verdad científica y dejamos de lado lo que nos dice la historia lo que nos dice la religión independientemente de cuál sea esta no importa si es cristianismo es catolicismo ya lo decía otro pensador mexicano justo cierra en varios de sus textos y sobre todo en sus compendios de historia cuando habla sobre el positivismo que es el realce de la ciencia y de la verdad científica precisamente basada en la observación y lo comprobable y él hace la distinción en el pensamiento del del hombre y menciona que no tiene por qué estar peleada la verdad científica o la verdad que nos da la ciencia con la verdad religiosa porque pertenecen a campos diferentes y el ser humano está compuesto de muchos elementos no sólo es biología el ser humano no sólo es su pensamiento tiene bastante para conformarse y a él a justo cierra no le parece apropiado que se trate de segmentar tanto el hombre o el ser humano para apartarlo de todo lo demás que es y arrenconarlo sólo con la ciencia y creo que eso es lo que está pasando y me parece fundamental regresar a estudios que nos que nos inviten a pensar en otras posibilidades de la verdad que no dejemos de lado la verdad científica porque al final pues forma parte de de nuestra humanidad misma tampoco estoy queriendo decir que la ciencia sea mala pero que retomemos también otros caminos que nos permitan reflexionar en torno hacia dónde vamos y hacia qué sociedad queremos para nosotros para las generaciones que vienen y cómo queremos trascender como decía Abraham de qué manera queremos ser recordados o aportar algo a la humanidad que de verdad sirva para que esta humanidad o esta sociedad más adelante sea mejor que la de que la de ahora así recordando varios títulos de libros la llave del griego la llave del latín la llave del náhuac las llaves sí las llaves de mi alma en la canción de Vicente Bernal aquí tienes las llaves de mi alma ya se emociona yo creo que la la llave de la reforma educativa apunte señor presidente si su secretario de educación pública no piensa esto hay que meterlo a la escuela otra vez pero la llave de la reforma educativa la llave del del tronco común universitario debe ser la materia de morfosintaxis comparada de la lengua española porque la lengua española porque estamos en México y la lengua oficial de México es el español porque para que quitemos el español como lengua oficial van a pasar muchísimos años y hay que preparar también sabios que que enseñen la lengua náhuatl como lengua oficial o algunos la lengua maya ahí va a haber otra vez partidos pugna cuál cuál lengua es la más la más hermosa los del centro de la república diríamos el náhuatl pero para aprender náhuatl así como dice el maestro Francisco Sánchez Conde así en chinga ¿cómo dijo? tres años y medio tres años y medio o sea dedicándote de sola a sola como era el campesino antiguo ¿no? y cualquier lengua mínimo tres años hay que estudiarla esos métodos que te proponen te prometen aprender una lengua náhuatl es una lengua no una lengua en un mes en dos meses en tres meses pues es comercio ¿no? o te engañan o solamente quieren destruir los proyectos que son serios esta materia nosotros nos basamos en la en la opinión de los hombres cuerdos Miguel León Portilla cuando escribe la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes es su tesis doctoral uno inmediatamente te enamoras desde el prólogo que fue escrito por su maestro Ángel María Garibay Quintana con una belleza con la que redacta el español tú ves inmediatamente el uso de la subordinada de relativo de la subordinada de circunstancial con cualquier conjunción la subordinada de infinitivo y la del participio al gerundio cuando 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 está hablando por ejemplo de como a la mitad de la obra está hablando del concepto de sabiduría y está aludiendo a los Guguetlatoli a la obra de Brian Bernardino de Sabún pone 21 tesis sobre lo que significa la palabra filósofo comienza a ser cuando primero la senuncia como un tomista después ya desarrolla cada una de las tesis y comienza con la etimología o sea la sintaxis es la que debe ser interdisciplinaria porque la sintaxis debe recuperar la etimología la lógica la la misma filosofía la ética entonces la morfosintaxis si ya va aplicada a la literatura va aplicada a la poesía tiene aplicaciones a la computación a la robótica aquí no está nuestro nuestro discípulo Ricardo que estudió robótica si está Iván que estudió computación pero es ingeniería entonces ahí te das cuenta ya la importancia de estudiar morfosintaxis comparada y la puedes comparar con qué si tú la comparas con lo que estamos haciendo con griego con latín con náhuatl con inglés con alemán con español sería un trabajo yo creo que ni las Américas ni la UNAM que son las universidades que tienen un campus más bonito podrían hacer este trabajo o sea de porque el político o el empresario inmediatamente piensa en dinero cuánto no nos va a salir un maestro o sea preparar maestros de griego para que te enseñen ese pensamiento por ejemplo en griego que habla de la sabiduría muy hermosa cuando decimos Arge Sofías Fobos Seú Sinesis de Agacepasito Isponyu Sinauten Eusebe Yadeisteón Argea Ycesios Sofían de Caipaide Yana Sebeis Exifernesos un texto hermoso que dice así el principio de la sabiduría es el temor a Dios pero la sabiduría es buena para todos aquellos que la practican y otra vez el principio de la sabiduría es el temor de Dios o a Dios pero los soberbios desprecian la sabiduría y la educación este las Américas tendría que preparar diez años un maestro de griego y lo está hablando un maestro de griego que lleva treinta años estudiando en griego veinte años preparando otros diez años mejor vamos a poner diez años preparando el maestro que va a dar latín las las escuelas modernas están preparando al maestro de inglés en cinco años y como salga le dan el título y a trabajar le dan el título y no te quiero ver aquí en la universidad la universidad no cree en sus alumnos forma estudiantes y contrata otros que la universidad no forma cree más en el extranjero o sea como que la verdad en el extranjero pesa dicen este viene de Alemania este viene de de Turquía viene de Rusia viene de Colombia ahorita acaba de llegar uno de Bolivia si en otros transterrados otros exiliados como los de la guerra civil de España eso hasta dio gusto órale bienvenido José Gauss Joaquín Chirao José María Gallego Rocaful los que trajo como se llama el otro comunista Luis Echeverría Álvarez como que fueron comerciantes y ahorita no sé que que traiga Don Evo Morales con que no traiga problemas feliz para México pero yo digo que esto lo que yo decía la materia de tronco común la morfosintaxis comparada de la lengua española si se pone de base desde la primaria secundaria preparatoria universidad así como lo que están hablando los políticos que habrá menos delincuentes habrá menos delincuentes en la lengua española o sea gente que sabia que entienda muy bien una cátedra de una materia de introducción al pensamiento universitario en cualquier facultad Mayra Maestro Porfirio Abraham Iván piensen así como la materia una materia tú estás bien emocionado en tu carrera elegiste filosofía estás bien emocionado porque te idealizaste con esa materia crees que va a ser que te vas a encontrar a Platón te vas a encontrar a Aristóteles a Kierkega a Jasper y te encuentras a un profesor que te dio ontología y él no pensó en en tu cerebro no sino pensó en su proyecto en su programa y te metió 30 o 40 autores de golpe en una materia de 2 o 3 horas a la semana y ya te desanimó pero si pero también si uno ya tiene elementos de la lógica desde la primaria Abraham cuando te hablan hoy por ejemplo que te hablaran en las Américas de oración bimembre y unimembre de oración sustantiva transitiva y transitiva desde todo esto que enseñó el Maestro Porfirio en la materia de morfosintaxis subordinada yuxtapuesta coordinada adversativa copulativa correlativa disyuntiva solamente va relacionando y hasta dirían ah mira Abraham nada más apunta pocas cosas y hay gente que apunta ya se acabó una libreta está apuntando muchas cosas apunta todo y no tiene en realidad nada con orden porque no tiene el no su cerebro no está no está entrenado para pensar para redactar para comparar para asimilar y sobre todo para sintetizar o sea el alumno que ya viene bien preparado bien preparado ya trae esta 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 estructura de su pensamiento listo para captar una clase como las como las clases que tomó León Portilla con Garibald con las clases que tomó Mauricio Belchot con Sanabria con las clases que tomó Hans-Georg Adamel con Heidegger o las clases que tomó Heidegger con Husser o Husser con Franz Brentano o Platón con Sócrates o Aristóteles con Platón o Santo Tomás con Alberto Magno o San Agustín con Ambrosio o sea si no yo aquí si diría si no ponemos esta materia morfosintaxis comparada de la lengua española vamos a estar como el lagarto que te pisan la cola y das vueltas en el mismo lugar y nomás diríamos cambio de presidente lo mismo lo mismo lo mismo con Fox con Peña que con que con nuestro presidente Antio nada más cambió de secretario de educación cambió de papel pero sigue la misma ignorancia y aquí no es una crítica destructiva es una sugerencia y como las con las sugerencias no elimina porque estamos proponiendo un proyecto por eso desde esta academia yo creo que podemos proponer esa materia morfosintaxis comparada la lengua española ya tenemos al maestro y también fueron 10 años el maestro Porfirio 10 años ayer me decía mi alumna nuestra alumna ¿cómo se llama? Jacqueline le diste por primera vez clases a ella y a su hijo Joseph tiene 10 años el Joseph o sea es el oyente de su mamá en realidad la clase la toma su mamá desde Guadalajara en línea y le digo ¿qué te pareció la clase? o sea el maestro dice da las clases igualito a usted pero con otro lenguaje digo bueno pues me sentí feliz porque le digo 10 años tú eres ahí diríamos que el ejemplo maestro Porfirio que 10 años así recuerda así tu historia pero cuando ya estés en tu silencio como cuando tomas el primer curso de latín cuando tomas tu primer curso de griego como una una alumna que venía de hasta de buena universidad no vamos a decir ya nombres pero no trae griego no trae no trae latín no trae formación humanista no trae gramática y yo comencé a dar el curso a mil por hora de griego leyendo griego haciendo sintaxis traduciendo y avanzando lo más rápido que se pueda la alumna terminó diciéndome despota el peor maestro esto solamente es un negocio y Erika y el maestro porfirio Erika hoy es doctora en lingüística por el colmes está trabajando en china si está trabajando en china porque a su esposo también le ofrecieron un trabajo se fue a china el maestro porfirio y rápido avanzando y como ellos ellos no vieron el maestro despota en mí no vieron el negocio no pero es que aquella se rindió porque no le entendió no le entendió se aburrió y se fue y eso es lo que pasa cuando no tienes conocimientos de la materia ¿cómo no me va a aburrir japonés? yo entro a japonés ¿cómo no me va a aburrir? si no nunca he entendido siquiera lo que es la familia lingüística monosilábica y estoy acostumbrado a pensar como indoeuropeo ya ni qué bueno hubiera sido sino como como un mexicano sin elementos pero bueno en síntesis de mi parte yo creo que esta materia de tronco común ahorraría esfuerzo ahorraría dinero que es lo que preocupa al gobierno al país ahorraría maestros y ahorraría también sacrificio en estar tomando otra vez otra materia que te haga comprender el inglés ¿no? me meto a inglés sin nada entonces entra a latín no mejor me meto a italiano y cuando ya estás viejito te vas dando cuenta que debiste estudiar antes latín para comprender el conocimiento el conocimiento universitario bueno la materia es morfosintaxis comparada de la lengua española los cuatro que estamos acá entendemos que es esto pero bueno ya extendí me extendí mucho y toma la palabra pues voy a quien quisiera con la libreta que tengo unos gracias unos ejemplos que puse entonces esta materia es importante se tiene que abordar desde la lengua pero aquel maestro de gramática debe tener esta apertura en el abrazo hacia la filosofía para que se pueda dar con profundidad esta materia de sintaxis comparada morfosintaxis comparada aquí tenemos a dos campeones en México que tienen método para esto uno es el padre doctor Justino Cortés Castellanos hay que leer su obra el catecismo en pictogramas la traducción del catecismo en pictogramas de Fray Pedro de Gatte y el otro es el doctor Mauricio de Luchor Puente con sus libros perfiles esenciales de hermenéutica analógica y el tratado de hermenéutica analógica siguiendo estos dos pensadores y aún no puede ir leyendo trabajos para iluminar el pensamiento y yo recuerdo como presenta un estudio de Fray Diego Durán el doctor Mauricio Luchor Puente y él dice en el desarrollo del trabajo que uno se acerca a los mundos desconocidos a través del conocido y lo está planteando desde un punto de vista filosófico porque se le podría hacer una crítica a Fray Diego Durán de que él explica la parte humana de los mexicanos a través del mundo clásico y a través del mundo cristiano pero dice el doctor Mauricio no había otra forma de proceder ¿por qué? porque era lo que traía en la mente entonces te vas a acercar a la otredad a la extranjería a lo distinto con lo que tú conozcas entonces si traemos esa idea hacia aquí decimos ¿cómo me voy a acercar al griego al latín a una lengua distinta al español si no tenemos bien trabajado el español? no tenemos ningún referente con qué comparar entonces cuando empezamos en el estudio es importante el español y esto se va desarrollando en la clase con un ejercicio bien sencillo yo lo puse así se logra ver un poco ahí dice el amigo es un poquito atrás el amigo es un gran tesoro no, el amigo es otro yo el amigo es otro yo si logran ver nuestros amigos de las redes sociales la primera oración en español tiene un núcleo un sujeto y un predicado nominal ahí también es un núcleo un sujeto y un predicado nominal y a mí pues alter ego también tiene un núcleo un sujeto y un predicado nominal y Jofilo Sestina es otro núcleo sujeto y predicado nominal gracias nuestro ya este lo demás lo comentamos aquí en inglés ahora a friend y se secuenza si ahí está aquí en inglés mira maestro ahí están las proclíticas las proclíticas las enclíticas y aquí la tesis es aquí vuelvo a retomar al doctor Mauricio Overshot dice que sí estudiemos la diferencia pero nunca renunciamos a la semejanza y eso es una tesis fundamental el hecho de que no renunciemos a la semejanza nos va a llevar a los universales entonces aquí vamos a ver cómo lenguas distintas tienen un elemento central que es la estructura entonces si tú ya llevas en tu mente esta idea de que son semejantes en algo y vamos respetando la diferencia en cada lengua ya podríamos agregar aquí una versión en alemán otra en italiano y entonces vamos estableciendo la oración sustantiva para todas estas lenguas la oración sustantiva tiene esta estructura núcleo el sujeto el predicado nominal y entonces estamos viendo esta semejanza con profundidad uno va viendo esto cambia uno a la oración transitiva cambia uno a la oración intransitiva y ahí está la estructura esa es una primera parte y yo creo que en México tenemos los elementos para para pues citar esta tesis del filósofo San Agustín no somos témporas nosotros somos los tiempos si queremos que los tiempos cambien entonces tenemos que ponernos a estudiar nosotros hay otro otro gigante que pues bueno también ya ya no da cátedra pero nos ha dejado la herencia de sus libros y es el doctor Fernando Nieto Mesa otro gigante el doctor Fernando Nieto Mesa del humanismo porque él tiene su gramática es para latino comparada y él nos va diciendo con profundidad por ejemplo ahí el sustantivo el adjetivo y sus categorías reales me resultó muy interesante la clase con las pequeñas del viernes por la tarde son alumnas y alumnos entre 13 a 16 años un grupo intermedio entre la cultura de lo que tenemos de niños y una de las pequeñas me preguntó profesor que si además de que el maestro juvenal en el método pone en negrita el verbo que lo ponemos lo resaltamos con negrita ¿cómo yo reconozco un verbo? porque ya sé que en negrita ese es el verbo pero si no estuviera en negrita ¿cómo reconozco el verbo? le digo primero por la forma es una cuestión real la morfología este verbo tiene una desinencia tiene un sufijo temporal y tiene una raíz ya está ahora si es el verbo cantar es una acción si es el verbo amar odiar es una pasión y eso lo dice el doctor Fernando Nieto en su libro son acciones o pasiones la gramática hispano latina griega comparada y ya dice pues bueno el verbo ser y el estar esos requieren su estudio pues más particular esos verbos se estudian de manera particular y este pero bueno vemos esto por ejemplo aquí está la tesis de que yo ya sé que en náhuatl tengo que pensar que hay acción y hay pasiones está el verbo cuica que es cantar pero también tengo el verbo tlazotla que es amar y entonces dice uno ah mira aquí empieza el diálogo empieza la conexión en la realidad me hacían una pregunta pero lo pensó así en esa huaycoyote pues no sé si lo pensó así como una acción o una pasión lo que sí sé es que esa acción y esa pasión está en los seres humanos y entonces uno puede empezar a pensar que está en el inglés que está en el francés que está en el italiano que está en el sefardí y en las lenguas porque son elementos humanos o sea la lengua es una extensión del hombre yo lo veo así una extensión del hombre entonces con esta tesis tenemos los elementos para estudiar bien la lengua y si estudiamos bien la lengua pues las disciplinas vienen acercándose con tanta profundidad pues la química física ayer le decía a Joseph le digo mira está en la tabla periódica la palabra argentum y la palabra este aula yo discutía con mi maestra en la primaria porque no sabía por qué decía el símbolo de este argentum aún y de este de agaje perdón agé y el aún ah pues porque decían que era así pero no es porque es el oro y la plata y entonces tienen nombre latino y yo los quería relacionar desde el español y entonces como que chocaba la mente si no vamos a a ese origen luego les estaba explicando los nombres sonomatopeyicos como me gusta trabajar estos nombres de animales le estaba diciendo a Joseph mira como cantan los grillos grigri grigri y este la terminación los grillos el grillo entonces memoriza esto les decía aquí en la academia memorizamos pero aquello que memorizamos ya sabemos la raíz por ejemplo si están memorizando los pequeños este pequeño elías que están memorizando caminante son tus huellas el camino y nada más caminante no hay camino se hace camino al andar ahí hay una tesis eso lo estamos memorizando porque ahí vamos a trabajar el concepto de método quien nos dice que este pensamiento está relacionado con el método el padre José Rubén Sanado dice que ahí se hace efectivo en el método filosófico este fragmento de Antonio Machado que en la filosofía no hay método sino hay métodos porque luego me dicen no, no hay un solo método así estoy de acuerdo hay muchos métodos tantos pensamientos tantos de tantas estructuras de pensadores hay métodos entonces yo creo que este tenemos en los estudios que se han hecho en México y también tomar los de este pues los estudios extranjeros porque finalmente todo esto es un diálogo tenemos que retomar a la escuela de Madrid retomar desde los libros de Aristóteles Platón San Agustín Santo Tomás los Clamatiline este los pensadores de otras lenguas y hacer esa integración la analogía es ahora recuerdo mucho esta palabra del doctor Mauricio es generosa es generosa porque origina mucho la vida la vida académica la analogía genera 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 y pues bueno es lo que queremos no somos tempora nosotros somos los tiempos entonces para poder cambiar los tiempos es más desde cada mexicano decía el padre Agustino citando a otros sabios seramos usted y yo buenos y habrá dos pillos menos las reformas comunitarias empiezan por las reformas individuales y pues yo creo que por ahí va la tesis de nuestra academia porque pues es de cada uno de los profesores que está aquí nos sentimos identificados con la academia y aquí la academia hacemos yo lo he visto ya sí nos entregamos en la vocación por la enseñanza es una entrega que hemos aprendido aquí y por eso veo el rostro de los alumnos felices de que lo hacemos con emoción además con conocimiento y pues que damos lo que lo que está en su alcance ya que es otro yo que alumna es otro yo pues recuerdo hace un año me parece que igual aquí en la academia se dio el curso de gramática comparada en 10 lenguas fue durante un mes los cuatro domingos del mes estuvimos cinco horas estudiando griego latín español francés italiano inglés bueno entre todas estas lenguas ideoeuropeas pues hubo un diálogo fueron los cuatro maestros que estaban en el momento los que nos dieron estas lenguas y pues fue un ejercicio bastante agradable se pudo ver como decía usted maestro esa similitud que hay esa analogía que hay esa cercanía o como de nosotros en el español podemos pasar a entender las otras lenguas y también lo vimos en los cursos de verano cuando usted vio una frase chino que también tenía su objeto verbo transitivo y objeto directo aunque probablemente no supiéramos qué dice pero sabemos que esta es una gramática universal como lo dice Chomsky entonces pues es un ejercicio de diálogo de analogía muy bueno y esperemos que este proyecto sobre gramática comparada que está veo que está iniciando usted pues pueda seguir adelante y veamos qué pasa ¿sí? Vaya pues creo que la propuesta de la academia es bastante interesante porque nos acerca a la síntesis no quedarnos en la tesis ni en la antítesis o arrinconarnos con una sola postura sino ampliar nuestro panorama con la síntesis tomar elementos del español del griego del náhuatl del latín del inglés del francés de todas estas lenguas que tienen en común la gramática eso nos va a dar apertura para pensar de una manera más global creo que aquí viene otra vez la interdisciplinariedad si nos quedamos solo con una disciplina y no alcanzamos a ver o no nos abrimos a otras siempre vamos a estar limitados y la limitación es algo bastante malo para tanto para el individuo como para la sociedad si uno se queda encasillado en un rincón no va a prosperar y eso a la larga pues si a uno lo toman como el ejemplo va a influir en las nuevas generaciones en que solo tenemos chance de ver solo una parte de de todo entonces cuando nos quedamos con solo una parte pues ahí es donde vienen los problemas es donde entra la intolerancia es donde yo no puedo convivir con otro porque tú no piensas igual que yo entonces tú estás mal pero no me hablo a otras posibilidades en las que tú y yo siendo diferentes podemos llegar a un acuerdo y hacer una una síntesis pues ya estamos llegando al al final de este itinerario de este diálogo y pues yo como director de la academia de lenguas clásicas para Alonso de la Veracruz y también como uno de los fundadores de este centro de estudios invito a la gente a los padres de familia a los niños a jóvenes y adultos a este proyecto de reforma no hay de otra que como Hans Georg Gadamer no les pido eso que rompan su título y otra vez a estudiar sino que guarden el título ya tienes el papel ahora te falta saber y comenzar desde desde abajo más si eres maestro los maestros son más duros para aprender esto y pero más si eres maestro y si eres maestro de español de redacción de literatura de filosofía de historia de derecho de medicina de comedia de tragedia de teatro esto te sirve mucho no solamente para escribir para pensar para hablar correctamente para tener una dicción más amplia más profunda pues no hay de otra que venir a la escuela aquí a estudiar con nosotros aquí nos esperamos este es mi mensaje final la invitación es abierta para para todo el país aquí en Puebla para todo el estado para las instituciones para que le entren a estudiar así como los niños nos lo dicen me estoy formando para humanista así como nuestro discípulo Kevin que ya está dice así de memoria homos un humani mea alieno un puto pienso como dice hombre soy eso de puto en latín quiere decir pienso y pienso que nada de lo humano es ajeno para mí un mensaje final pues invitarlos invitarlos a estudiar pues no tenemos otro camino tenemos que estudiar si queremos que no solo nuestro país para no caer en nacionalismo no el mundo el mundo completo no todos los seres humanos hay que pensar en este bien para todos tenemos que estudiar no hay de otra el asunto es poder reflexionar o poder estudiar más bien a los hombres de otro tiempo para ver cómo ellos reflexionaron en su tiempo y tomar unas respuestas de allá y traerlas la clave pues bueno si trabajamos muy bien las lenguas podemos leer a más hombres podemos leer a más pensadores y entre más le echemos como decimos aquí en México montón al trabajo pues lo vamos a sacar adelante entonces pues que vengan a estudiar aquí en la Academia de Lenguas Clásicas Playa Alonso de la Veracruz después de las primeras clases se van a dar cuenta que el estudio es el mover los pensamientos pero también los sentimientos y hay mucha alegría aquí y ese es mi mensaje para invitarnos a estudiar ahora pues pensaba sobre la vocación y lo que usted decía para ayudar al país también pienso que no solamente no cae en el nacionalismo de igual manera pero es ser sabio para servir al hombre servir a la patria y servir a Dios así lo digo ya esté pues también extender la invitación para que estudien lenguas clásicas estudien humanidades clásicas porque nos van a abrir un panorama muy amplio y uno se da cuenta de muchas cosas ya cuando tiene una perspectiva más más abierta sobre sobre la vida en general que creo que es de lo que se trata todo este proyecto sobre la vida hacer mejor la vida del hombre la vida del ser humano con el estudio y pues que los niños vengan principalmente porque ellos son la generación que va a seguirnos es muy muy importante que que los niños comiencen con estudios de humanidades clásicas independientemente de cual vaya a ser su formación posterior para que crezcan y se desarrollen de la mejor manera pues muchas gracias fue para mí una alegría yo pienso que para todos los que estamos aquí pues haber compartido este trabajo esta experiencia de lo que hacemos diariamente aquí en la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz pues muchas gracias y hasta la próxima gracias